Música Diego, Alejandro, ¿me podés hacer entrar? No, está todo bien, parece que está... Pero escuchame, no te conozco, no te conozco. Juan Perugia, Paco de la Vida es un juego. ¿Y ahora me lo venís a decir? ¿Qué te cae ese programa, ese? Juan Perugia. No te puedo hacer entrar, papi. ¿No? Susana, Juan Perugia, no me haces entrar. Juan Perugia. Jorge, te dejo un... es una productora que armé. ¿Te conozco de algún lado o ya no? Paco de la Vida es un juego. Juan, Juan Perugia. Armé una productora, así que cualquier proyecto que tengas, tráemelo, dale. Sí. No me podés hacer entrar, Tete. Hay que ser actor, pero... Yo no soy actor, ¿eh? ¿No podés? No, vos tenés la mano. ¿Qué haces, Mirta? ¿Vos tenés? Sí. ¿Qué haces? Gracias. No, 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 Mirta, no, no. No, pero ¿vas? Mirta, seguís robando. Mirta, seguís robando. Esa es mi hija. Mirta es Juan Perugia. No me podés hacer entrar, Anita. ¿Conocés a alguien adentro? ¿Conocés a alguien adentro? No, no, pero no hay entrada. Carla, Carla. ¿Qué haces, Carlita? Juan, un Perugia. Paco de la Vida es un juego. Vos estabas haciendo montaña rusa y yo hacía la Vida es un juego. ¿No me podés hacer entrar?